GTA, la revolución, la project, the master flow, dímelo JVB Radio, la radio más cabrona de Latinoamérica, Walpen, Mr. Flow, Chile en la casa, dímelo Perú, rrrra. Pistolero, pistolero, pistolón, pistolón. Pariante de la esquina, usted no cruza su región, no me hablan de pistola, deja nada a sus canciones. GTA, pásela pa' allá, pistolero, pistolero, pistolón. Pariante de la esquina, usted no cruza su región, no me hablan de pistola, deja nada a sus canciones. GTA, pásela pa' allá. Vengo en mi crucero alimentando a los raperos, el cora de guerrero y sin temerle a los perros. La quija del burro de Sansón, pero no es lleno, más claro que la callantum derritiendo el hielo. Fuego, fuego de Cayuso se mete en el juego, este juego es diferente, trampa de gallego. Apriétame el botón que el que ha vivido yo le llego, no hablo pirutilla y me gano al pueblo entero. GTA, 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 GTA. Están hablando con Manuel y nunca andeis para hola, yo quiero decirte ya y explicarte cómo va. Juntas te gastan bien y las consecuencias van. El que mata hierro muere como un tierra erro, clic, plak y la carne se la dan al perro. El pata fierro pasa por encima sin el freno. Sin el freno. Pistolero, pistolero, pistolón, marriante de la esquina, usted no cruza su región. No la cablan de pistola, deja nada sus canciones. GTA, pásela pa' allá. Pistolero, pistolero, pistolón, marriante de la esquina, usted no cruza su región. No la cablan de pistola, deja nada sus canciones. GTA, pásela pa' allá. ¿Qué quieres escuchar? Yo nunca fui una gallina. Conozco estas venas y a veces corren benzina Que corren por los pies y corren con adrenalina Como lo dijo Vico, Cristo es la medicina Me salte de la esquina, no rompió ni una vitrina Hablan como gitano y sus palabras no son finas Tengo un escobillón, una esponja y cocina Deja la chiquita que hay pobre que la jicochina Abancorado al pescado, sácale la espina Llegó la MR con el tarro de benzina Vamos a quemar el bosque a todo aquel que se cachina Andan con dos camisas y lloran como chilindrina Tagua, tagua, el guatazo va pa' la piscina Esa mina toda que en la lengua no domina Asesina con palabras que no determinan Revolución el capitán, palabras campesinas Palabras campesinas The Matterport Oye, se golpea la emergencia Pistolero, pistolero, pistolón Valeante del esquino, usted no cruza su región No las hablan de pistola, deja nada su canción Rájete, gá, pásela pa' allá Pistolero, pistolero, pistolón Valeante del esquino, usted no cruza su región No las hablan de pistola, deja nada su canción Rájete, gá, pásela pa' allá La revolución La revolución The Master Flow Oye Wild Pen Projecting Atento a lo que digo La revolución Projecting The Azuland Record Shady View Radio La página más cabrona de Latinoamérica Pistolero, pistolero, pistolero Pistolero, pistolero The Masterhail Para la 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 Lunch 15 Oye La 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 Sab��